Al salir de allí, caminaban a través de Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos y les decía Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces se sentó, llamó a los doce y les dice. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo, les dijo. Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hemos sido invitados al amor, es decir, que no respondamos nunca con violencia. Y que nosotros seamos capaces de vivir siempre la fraternidad. Por eso dice, al que te pide dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Toda venganza tiene que ser descartada de la vida del discípulo. Mis queridos hermanos, hoy el Señor Jesús nos dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta es la respuesta de Jesús también hoy, para las discusiones que tenemos entre nosotros, y andamos buscando quién es el más importante, quién es el más poderoso, quién es el que tiene más. Y el Señor nos dice, que el único camino para ser el primero a los ojos de Dios, es que nosotros seamos servidores de nuestros hermanos. Es decir, que nosotros pongamos el amor como el criterio de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Por esto, en este vencer en la fe, todos los obstáculos que nos impiden situarnos frente a Jesús, hoy se nos invita a la humildad y al servicio. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y por esto el Señor Jesús nos dice, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Tenemos que aprender a ser pequeños. Mis queridos hermanos, queremos ser grandes, todos queremos ser grandes. Aprendamos a ser pequeños. Y Jesús nos dice, que el camino es la humildad y el servicio al hermano. Un abrazo y que Dios les bendiga.